¡Aplausos! Pero el caso es que estaba fría mi cara Y te echaba de menos mi pijama Y de abrazarte y de estrujarte Me moría de ganas porque soy igual que un niño Castigado siguiendo el creo Dibujando corazones Cada vez que no te veo Pero no pasa nada Mañana se me quita Olvida mi chorrada Demasiadas cervecitas Simplemente te mando cien mensajes Supercursis en plan Soy un poco en tu boca Por favor no se lo prentes a nadie Que esta noche yo es que estoy un poco idiota Esto debe ser como una gripe En vez de fiebre Lo que ocurre es que sonríe en mi cara Si recuerdo los momentos en que te siento tan cerca Y me entretengo Dibujando corazones Como un niño sin recreo Con lo golfo que yo sigo Y lo tonto que hoy parezco No me tomes en serio Yo al menos no lo haría Pero cuelga tu primer ojo del macho Vaya vida Y es que en clima Te he mandado cien mensajes Supercursis en plan Soy un poco en tu boca Por favor no se lo prentes a nadie Que esta noche yo es que estoy un poco idiota Que esta noche yo es que estoy un poco idiota Que esta noche yo es que estoy un poco idiota Que entre en la banda